Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena Quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres negarlo? Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría Chiquitita Tu compa Juan Carlos Ochoa Y la bandota de Guanajuato Chiquitita Chiquitita dímelo tú En mi hombre aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir hablando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela curar Yo la quiero ver sanada Chiquitita Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita 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 no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría Chiquitita Otra vez Quiero compartir Tu alegría Chiquitita 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 Gracias.